Quiero un género con características Especificar un estilo que lo atraviesa tanto al mundo como a los demás Pero ahora no agradezco el necesito conceptualizar sus partes climáticas Especificar un estilo como a los demás Especificar un género con características 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 O sea, un género con características ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!